hola amigos del canal hoy vamos a ver la revista jugón de octubre de 2022 esta revista viene en un par con regalos del del álbum de los stickers oficial de la fifa catar de la fifa catar 2022 de la copa del mundo bueno empezamos viendo la revista jugón en la número 187 sabemos por aquí y vemos unos cromos de regalos que en este caso bueno pues tenemos cuatro cromos a estos son de mega crack los dos fichajes son de edición limitada por aquí tenemos a show ameni del real madrid tenemos con de de barcelona y tenemos a pixel del atlético de madrid por otro lado también tenemos una de regalo tradición limitada de catar 2022 adrenalin una una carta de edición limitada de españa y escoque bueno pues ponemos por aquí y vemos por encima de la revista jugón como he dicho la 187 con muchos artículos interesantes bueno pero ya estos artículos quien quiera que compras revistas y los vaya viendo que la verdad que está muy interesante vámonos a ver los postes centrales bueno pues tenemos a con de del barcelona seguimos por aquí a morata atlético de madrid valverde real madrid aquí tenemos de deporte central tenemos la champions lee 22-23 en el calendario para ver los partidos seguimos con isco del sevilla y yo creo que ya está bueno por aquí seguimos con nico del valencia y ya seguimos con la revista la revista que ya como os digo viene bastante interesante aquí ya nos dice que la próxima la próxima jugó la número 188 pues nos llega con cuatro cartas de los momentos de mega crack 22 23 en exclusiva serán cartas que sólo se podrán conseguir aquí y aquí en ella y por otro lado nos dice que también nos viene un sorpresón bueno pues habrá que mirar habrá que comprar la revista 188 del mes que viene bueno como hemos dicho ya hemos visto los cromos que vienen de regalo las cartas también por otro lado nos viene el álbum de chiquet de panini de la copa del mundo de catar 2022 nos vienen tres o dos sobres de regalo y aquí tenemos el álbum que vamos a ver un poquito como es por encima aquí vemos los estadio los estadio por aquí tenemos alguna información catar ecuador que vienen los equipos senegal pues está bastante bien vamos a ver usa iguales argentina salta de saudí méxico colonia francia australia dinamarca pues por aquí tenemos todos los los equipos seguimos aquí tenemos españa y terminamos viendo el álbum nos vamos a las páginas finales que ya iremos viendo que como son los que van saliendo por aquí bueno pues este sería el álbum de la copa del mundo catar 2022 y abrimos los vamos a abrir los dos sobres que bien los cromos son pequeñitos está bastante bien en la cara de jugador la parte de arriba adam tagar de australia farouk ben mustafá de tunis de túnez de serbia tenemos a dusan blajovi aquí tenemos el escudo de francia con color dorado mira que chulo y por aquí a romeru lukaku de bélgica abrimos el siguiente sobre tu cama sano japón seguimos con matiz de lich holanda jonathan de vi de canadá andy de abdon de gana y de marruecos y miran lo usa bueno pues unos cromos que son bastante chulos y ya iremos viendo viendo algunos más cuando iremos abriendo algunos sobres más pues esto ha sido la revista jugón con unas extra unos extra bastante chulos unos cromos bastante chulos de regalos y nada eso es y todo muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y